Vamos al móvil en vivo y en directo contigo, Mónica Reviglo desde Jefatura de la Policía de la Provincia de Córdoba. Móni, ¿cómo estás? Hola Eduardo, ¿cómo estás? Y bueno, realmente vamos a tocar un tema muy importante, pero nos vamos a enterar de algunas cosas y vamos a conocer este que es el Centro de Comunicaciones de la Policía y básicamente vamos a mostrar cómo funcionan los botones antipánico y también el sistema dual o las tovilleras como decimos nosotros, digamos, en lo que es violencia de género y violencia familiar. Acá no es únicamente violencia de género, sino también violencia familiar. En estos dos casos, la justicia es la que ordena que se entreguen estos dispositivos. Este centro funciona prácticamente en el año 2016 en este lugar, había empezado en el 2013 el primer botón antipánico, un 8 de marzo, y bueno, vamos a hablar con el encargado, el director de este lugar, ¿cómo le va a comenzar el barrio? Un gusto, buen día, y un gusto para nosotros recibirlo de la División de Dispositivos Electrónicos. Como lo decía usted, en el 2013, el Día de la Mujer, a través del Ministerio de Desarrollo Social, en su actual Ministro Daniel Passerini, hace la creación de esta dependencia con un primer botón antipánico que se hacía entrega. Nos habían entregado, me acuerdo, 60 botones antipánicos de disposición de la justicia para que ellos luego de una valoración hicieran entrega, y bueno, fuimos creciendo. Hoy ya 3.700 botones antipánicos, y los operadores, como verán, con la 7 cabina, con una protección de 24 horas a la víctima, con un muy buen resultado. Mire, justamente les voy a dar una preemisión, ante noche, una de las operadoras, no solamente estamos para atención ante violencia, digamos, una de las operadoras atendió a una persona que activó el botón porque su hijo se había broncoaspirado. Se le ayudó, se le fue indicando las maniobras que debía hacer, y le salvaron la vida desde acá. Era una alegría total, más allá que están ellos acostumbrados a tratar con víctimas en situaciones de crisis, era algo distinto para nosotros. Así que, bueno, doblemente el valor ahí de los operadores, los coordinadores que trabajaron esa noche. Comisario, ¿qué cantidad de botones y de sistema dual o tobilleras hay actualmente? Bueno, nosotros en estos momentos estamos aproximadamente con 3.700 botones activos y unas 60 aproximadamente del sistema dual. La diferencia que le puedo hacer rápido para los televidentes, el botón antipánico es el que lleva a la víctima encima, ante cualquier actitud de acercamiento del agresor, hace la activación. Debemos tener presente que tanto el agresor como la víctima, ambos tienen impedimento de contacto, ni él se puede acercar a la víctima, ni la víctima al agresor. Y en el sistema dual, así rápido le podría comentar, de que se los monitorea ambos, tanto el agresor como la víctima, por eso los operadores que se encuentran en las primeras cabinas trabajan, como decimos nosotros, en dupla. En caso del agresor violar la restricción, pasar el perímetro de esos 1.500 metros que tiene la víctima, automáticamente uno de los operadores se pone en contacto con el agresor y el otro operador va con la víctima. A la víctima se le trata de poner resguardo, se le pregunta dónde se encuentra, más allá de qué posicionamiento de su equipo ya no está indicando. Mientras tanto, el móvil policial acude a donde se encuentra el agresor, viendo cuál es la situación y por qué motivos se encuentra ahí. ¿Desde que comenzaron? ¿Hay más cantidad de botones y de las tovilleras que nosotros decimos? Sí, empezamos también como fue con el botón, con ese primer botón antipánico, así se empezó con el sistema dual, con una primera entrega de tovilleras y hoy en día ya tenemos estas 160 parejas, digamos. Hay que aclarar una cuestión de que los botones los compra la provincia y el sistema dual es nacional. El botón fue un plan nacional que salió en su momento, que desde el Polo de la Mujer se lo aceptó, se nos empezó a ver cómo era luego de reuniones, hoy en día con la comisión inspector Lila Fernández, que se encuentra a cargo del Polo de la Mujer, donde se encuentra la ministra, la magistra Alejandra Martínez. Bueno, desde ahí se trabaja en conjunto, en forma coordinada, y ya les digo, tenemos muy buenos resultados, muy buena labor que realizan acá los operadores, y por supuesto desde el Polo que es excelente la tarea en conjunto que llevamos. Sí, te estoy escuchando. No, simplemente si habrá alguna posibilidad de ver cómo se actúa, cuando se activa el botón, ahí es donde comienzan a trabajar los chicos ahí de jefatura, para saber bien en la práctica cómo es, para que la gente vea cómo se trabaja sobre esto. Claro, claro, justamente nos va, su comisario Oliva acá nos va a mostrar cómo funcionan acá con las pantallas que tenemos. Bueno, ¿qué tal? Buen día. Buen día. Le voy a mostrar primero que son dispositivos duales. Esos son los dispositivos duales. Exactamente. Esto que se ve es una zona dinámica roja de protección de la víctima, de 1.500 metros, la cual va a indicar cuando ella se mueva, por donde se circula, y los puntos... Por ejemplo, en este momento ella se está moviendo. Los puntos BD significa que es el agresor que está ingresando. En este momento, fíjense, está ingresando. Entonces, ¿se activa la alarma? Ingresa exactamente la alarma, los operadores reciben el llamado, comienzan, como dijo el director, cada uno, vía telefónica, a indicarle qué hacer. Tanto la señora como el agresor, que continúen o se detengan o salgan. Tenemos que evitar que esta incidencia, que se crucen. Vemos que ella ha cambiado, fíjense ahí, ella ha cambiado de ruta en este momento. Y él continúa, sale de la zona, como ve, la zona dinámica se mueve con la víctima, y el agresor ya está, fuera de zona. Se le avisó a ella y ella se movió. Exactamente, el sistema funciona así, es para ambas partes, como lo explico el director. Bueno, a diferencia con el botón antipánico, solamente la víctima posee el botón y cuando lo ve o se lo acerca el agresor, activa el dispositivo y nos tira el geoposicionamiento. Claro. Y ahí comienza a comisionar el móvil, le dan las indicaciones en caso de que se encuentre el agresor en el lugar, de que se proteja, que busque algún policía, algún lugar que tenga cámaras, cuestiones que... Todo eso se le dice a la víctima, ¿no? Digamos, cuando se le da no es solamente que se le da, sino que tiene... Se le instruye, se le indica pasos, porque se encuentran en un momento de nerviosismo. Claro, porque a veces se pueden tildar, ¿no? Porque pasa, ¿no? Ante el miedo se tildan. Tal cual. Entonces el operador, ya con la preparación que tienen, la van guiando para resguardarla. Y en el caso de que se encuentre al agresor cerca, violando la restricción, ¿se lo detienen? Exactamente. Llega el móvil al lugar, dan con el agresor, proceden ellos a la prevención del mismo, controlan que la víctima se encuentra bien, si es necesario se la trasladara a un osocomio y la asistencia directa en el polo para que el equipo interdisciplinario la vea y, bueno, asista. Te voy a hacer una pregunta porque creo que es muy importante esto. Atención. En lo que va del año, recién me dijiste que están en lo que va del año, ¿las mismas activaciones que todo el año pasado? Exactamente. El año pasado tuvimos 3.600 aproximadamente de activaciones en total, con 519 agresores aprehendidos y en lo que va del año tenemos 2.900 y 550 agresores aprehendidos. O sea que es muchísimo, o sea, prácticamente el 2. Sí, prácticamente, sí. Así que, bueno, el trabajo se ha duplicado prácticamente. Bueno, el profesionalismo como lo recalcó el director del personal con esta tarea. Bueno, Eduardo, no sé si les quedó alguna duda más, pero realmente estos últimos números realmente nos han llamado la atención. Que en lo que va del año, el doble de las activaciones del año pasado, ¿no? Sí, sí, tremendo, efectivamente. No, no, me parece que más que claro y práctica la situación de lo que se trabaja y lo que se está viviendo allí en la policía y lo que se está viviendo en nuestra provincia. Gracias, Mónica, seguís trabajando allí. Además lo vi. Sí, decime. Decime, decime. No, te decía que vimos en vivo y en directo lo que estaba pasando con una mujer, ¿no? Que había entrado el agresor en la zona, digamos, de riesgo, ¿no? De restricción, claro. De restricción, exactamente. Sí. Que son los 1.500 metros. Bueno, 3.600 botones antipánicos en toda la provincia de Córdoba. Muchas de las mujeres tienen ese botón antipánico, pero bueno, parece todavía, además que es una herramienta que puede ser importante, interesante, parece no ser suficiente todavía, ¿no? Es que ese es el punto. Me parece que durante, teniendo en cuenta la realidad, la cantidad de casos que se van dando, esta crónica que hemos venido haciendo de los casos aquí en Córdoba, la gran mayoría de las víctimas tenían botón antipánico. Pero evidentemente que hay cosas para seguir aceitando y para seguir haciendo. Me parece que esto no es suficiente, que hay que hacer mucho más. ¿Por qué? Porque uno dice 3.800, 3.700, 3.600 botones antipánico. Bueno, es muy difícil hacerle seguimiento constante y permanente de esos 3.700, ¿no? Sí, sí, es cuando se active nada más, claro. Y una cosa es este centro de monitoreo acá en Córdoba y otra cosa es cómo funciona esta realidad de los femicidios en el interior. A ver, lo planteaban en los barrios los otros días, ¿no? En los centros de salud donde ocurrió lo que ocurrió allí en la zona de Almirante Brom. Sí.